Claro Tiene unos puntitos para la tira ¿Por qué seguirás esto? Tira, el Nico nos pasó El Nico empezó a hacer el nudo El Nico empezó a hacer el nudo El nudo Para las cosas de lo que era para que la tira se va a caer Tu que? Herma, venga, va, tira Venga, que hace el tapón, coño Porra, que viene Que viene, herman, tío, viste que se sube Si, si no, nos vamos a quedar a la baja, herman Mira, que viene el mal montado Yo la otra vez que vine aquí No me iba bien el pelo de atrás No lo disfrute Es que Es que Es que el alí Es muy importante No, 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 lo digo para tú Porque costa Oscar, no te llevas ¿Te imaginas que me buco? Bueno Otro, otro, otro ¿Se patea Arman? Ha petado Arman Pero Arman ha petado arriba